Música Sé que es un privilegio el poder de alabar Envuelto en tu gloria, poder y santidad Si los ángeles salen, es de la eternidad Tú eres alfa y humedad, eres tú la verdad Sé que tú me creaste y me diste tu, Señor Ahora quiero cantarte con todo el corazón Santísimo Señor, Santísimo Creador Toda la tierra, la has llenado de gloria Y ahora los cielos, destilan tu hermosura Y en tu presencia derramas con ternura Altísimo Señor, Santísimo Creador Porque la tierra es el estrado de tus pies Y tú permites que te adore yo también Te alabaré, Señor mi Dios, mi Rey Si al mirar tu rostro, contemplar a tu luz Yo no soy digno de mencionar tu nombre Sé que es un privilegio el poder de alabar Envuelto en tu gloria, poder y santidad Si los ángeles salen, es de la eternidad Tú eres alfa y humedad, eres tú la verdad Sé que tú me creaste y me diste su función Ahora quiero cantarte con todo el corazón Santísimo Señor, Santísimo Creador Toda la tierra, la has llenado de gloria Y ahora los cielos, destilan tu hermosura Y en tu presencia derramas con ternura Altísimo Señor, Santísimo Creador Porque la tierra es el estrado de tus pies Y tú permites que te adore yo también Te alabaré, Señor mi Dios, mi Rey Altísimo Señor, Santísimo Creador Toda la tierra, la has llenado de gloria Y ahora los cielos, destilan tu hermosura Y en tu presencia derramas con ternura Altísimo Señor, Altísimo Señor, Altísimo Señor Porque la tierra es el estrado de tus pies Y tú permites que te adore yo también Y yo también Te alabaré, Señor mi Dios